Muy buenas tardes. Aquí estamos. Muchos de ustedes pensarían ya que no, que no, que no está el programa, que vamos a ver, no, no, no lo estamos viendo. Bueno, pues pegaditos como siempre a nuestra película de la tarde, las 6 y 21 minutos y les damos como siempre la bienvenida. Y además, si es lunes, si me lo permiten, mucho más, si cabe. Hoy arrancamos nuestro programa con una noticia, desde luego curiosa, donde las hallan. Nace bajo tierra una nueva atracción turística en la ciudad de Valladolid. Estamos a puntito de descubrir, gracias a nuestra compañera Esther Bermejo, una bóveda subterránea en la ciudad de Valladolid. Vamos a conectar con ella, porque está... Hoy vamos también a sacar otro. Uy, la estamos ahí oyendo, Esther, que lo vamos a ver de inmediato. Sí, buenas tardes, estaríamos hablando de una joya arquitectónica fluvial. Estamos justito en la hospedería de San Benito, encima. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo que vamos a ir es por debajo de todo esto, hasta intentar llegar, bueno, lo máximo que podamos. Pero, ¿de qué estaríamos hablando? Jesús, vamos a poner al día a nuestros espectadores. Estamos hablando de las conducciones que cubrieron el cauce del río Esguiba, que ha atravesado la ciudad de Valladolid a lo largo de la historia. Unas construcciones que sirvieron para badear los puentes y para encauzar y cubrir el cruce, el cauce, a partir del siglo XIX, que es cuando se construye la mayor parte de ellas. Nos vamos a meter por el interior de Valladolid. Venid, venid, vamos a enseñaros cómo vamos a acceder. Está aquí todo preparado. Bueno, enseguida van a venir también unas unidades especiales para acompañarnos en este camino. Y mirad por dónde vamos a bajar. Aquí, por aquí. Pues sí, vamos a prepararnos, vamos a ponernos un equipo especial y vamos a acceder hasta el interior de Valladolid, este Valladolid subterráneo. Bueno, 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 ahí es nada la hazaña. Volvemos contigo de inmediato, no nos lo queremos perder, esa bóveda subterránea en la ciudad de Valladolid. Y seguimos recorriendo nuestra comunidad. Nos vamos hasta Soria porque este fin de semana ha tenido lugar la primera feria para la repoblación de la España vacía. Se ha celebrado en esta ciudad, en Soria, y ha superado además todas las previsiones con más de 3.000 visitantes. Pretende ser referente y voz de un problema que requiere una atención permanente. Por ejemplo, desde el Ministerio de Agricultura se asegura que es fundamental trabajar en el retorno de los jóvenes que salieron a formarse al medio urbano. Bien, por esa iniciativa, esa primera feria de la España vacía para repoblar nuestro país. Vamos con una fotografía de nuestro protagonista de este lunes, en nuestro tiempo de mascotas, Oreo. Es un pitbull de tres añitos, muy activo, sociable con otros perros. Está sordo. Bueno, vamos a ver más tarde a Oreo y vamos a hablar con sus cuidadores. Vamos a darle su tiempo y, por supuesto, a intentar encontrarle un hogar. Pero hay más noticias en este comienzo del lunes. Posición erguida, plantas de los pies abiertas, rodillas dobladas y glúteos hacia abajo. Esta tarde entrenamos nuestra potencia haciendo sentadillas. Un ejercicio ideal para ganar flexibilidad en las caderas, perder peso y eliminar grasa. Nuestra colaboradora, Laura de Luis, nos enseña cómo se trabaja en el taller de Fundación Personas. Guantes, champú y bolsas para elaborar el kit champú de lavado. Última semana para participar en nuestro concurso. Envía tu mejor instantánea a nuestro WhatsApp y podrás ganar una estancia para dos personas en régimen de media pensión con masaje y spa. Bueno, pues vamos, de inmediato queremos seguir observando a la intrépida reportera Esther Bermejo en ese pasaje subterráneo que se ha descubierto. Pero vamos a hablar antes con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, con María Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atender al programa en directo. Vamos a, yo creo que a invitar, ¿no? Aunque sea con adelanto, con cierto adelanto, concejala a los telespectadores, a los castellanos y ioneses, a lo que puede ser una aventura subterránea. Desde luego. Cuéntenos, cuéntenos. ¿Hemos perdido la conexión con María? Compañeros. María. No nos escucha. Bueno, pues vamos a ver, más tarde conectamos con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Vamos a ver ese descubrimiento del cauce del río Esgueva en la ciudad de Valladolid. Y lo podremos visitar, que es lo más importante. ¿Ester? Buenas tardes, compañera. Sí, las cloacas. Dices bien las cloacas de Valladolid, ¿verdad, Jesús? Pero, bueno, en muchos sitios han sido reclamo turístico, como en París. Pues aquí puede que en breve también, ¿no? Exacto, sí. Es lo que se pretende. Pretende el Ayuntamiento dinamizar esta zona, que es una de las grandes desconocidas de la ciudad. De hecho, fijaos, vamos a acceder un poquito más para allá para que vean, puedan ver las bóvedas, estas de piedra impresionante que tenemos aquí. Este Valladolid subterráneo, Jesús. Sí, estamos debajo del monasterio de San Benito. Esto es parte de la estructura del puente y del edificio saliente que se construyó en el sur del monasterio. Todo ello sobre el cauce del río Esgueva. Bueno, tenemos que decir que hoy nos ha acompañado la unidad de subsuelo de la Policía Nacional, porque aquí no se puede bajar de momento, así como quien dice, ¿verdad? Hay que tener unas medidas de seguridad. No, hay que bajar con unas medidas de seguridad, con unas precauciones, porque si no puede haber daños. Hay que estar concienciado primero, hay que acondicionar el espacio para poder hacerle visitable. Jesús, nos decías que todo esto era una parte del cauce del río Esgueva. Se soterró y entonces ahora estamos volviendo a intentar recuperarlo. Eso es, es la relación que ha tenido Valladolid siempre con el Esgueva, de amor y desamor, que han dicho muchos autores. Entonces, el Esgueva ha formado parte siempre del tejido urbano de Valladolid. Hubo un momento en que por problemas de higiene y de salud hubo que taparle, pero ese ocultamiento, esas estructuras de ocultamiento, pues pueden ser un reclamo turístico y un reclamo patrimonial. Ya lo decíamos, en París es un reclamo turístico y probablemente aquí también dentro de poquito. Porque tú que lo has recorrido entero, muy interesante y muy bonito. Dicen que es una joya arquitectónica, fluvial lo que tenemos aquí. Es unas infraestructuras subterráneas de primer orden, en las cuales el Ayuntamiento Valladolid invirtió un dinero importante, unos gastos al erario público que ahora mismo pueden volver a salir. En parte, no en todo su recorrido porque hay más de dos kilómetros de canalización, pero sí en una parte importante que es la que estamos aquí en San Benito, en el Val. Pues espera Jesús, que vamos a dejarlo aquí, vamos a recorrer otro tramo más y así lo podemos mostrar. Perfecto, Esther, gracias, así lo hacemos. Ahora sí, tenemos de nuevo a la concejala María Sánchez de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid. Bienvenida de nuevo, señora Sánchez. Hola, buenas tardes. Bueno, que la pedía esa invitación, aunque sea de forma anticipada, para todos los telespectadores, para toda la comunidad, porque no se sabe el tiempo. Bueno, ahora si tiene idea nos lo concreta, pero si no, al igual que en París, como decía nuestra compañera, apuntaba, podría ser una visita turística. Desde luego. Esa es la idea en la que se está trabajando. Cuando se empezó a rehabilitar el Val y se descubrieron estos restos, pues se consideró que podría ser un buen momento para unir los lazos que desde siempre tuvieron Valladolid y las Esguevas. Entonces se empezó a recopilar toda la información, se empezó a visitar también en el instituto, todo lo que estáis viendo hoy a través de la televisión. Y bueno, consideramos que el futuro sí que puede ser una acción de diferente índole y atractiva desde el punto de vista urbanístico, educativo, cultural y también medioambiental para la gente que nos visita y para los propios habitantes de Valladolid. Claro. La empresa que lo está llevando a cabo, señora Sánchez, parece que están encontrando algún obstáculo técnico como unas bolsas de metano, ¿no? Sí, claro. Están encontrando ciertas dificultades, pero la verdad es que están haciendo un gran trabajo y como me imagino que habéis comentado, que lo siento que se ha cortado cuando estábamos hablando, hay tres intervalos que son de lo más interesante, ¿no? Que son la parte de la Baja de la Libertad, el Puente de San Benito, el encauzamiento de la Plaza del Poniente, además del puente y la Galería de Publicidad en la calle Santiago. Entonces podría haber un recorrido por esa zona que podría ser muy interesante una vez que, como bien dices, se salven esos obstáculos técnicos. Esos escollos. ¿Para cuándo? Ahí está el quí de la cuestión. ¿Para cuándo podría estar listo y hacer una visita turística? Primero hay que hacer una valoración total, ver las acciones que se podrían llevar a cabo y todavía es muy pronto para hacer una fecha, porque, bueno, primero tenemos que ver, salvar primero esas cuestiones técnicas que no sabemos cuánto tiempo van a llevar, pero por eso no me atrevo a comprometer. No se atreve. No se atreve. Ni un año, ni dos. Descubriendo, sí. Yo creo que es poco prudente este caso de momento, pero, bueno, estamos trabajando para que pueda ser en un futuro. Lo importante es que lo tenemos ahí. Vamos a poderlo disfrutar. Gracias. Y desde el ayuntamiento lo que haremos será, bueno, pues a dar con hacer toda esta información para que todo el mundo pueda acceder a ella, por supuesto. Gracias a vosotros. Nada, al revés. Nos hacemos eco de lo que es una buena noticia y que podamos disfrutar. Gracias, María Sánchez. Vamos a estear de nuevo, compañera. A ver, ¿no te habrás encontrado ratas? ¡Ay, madre! Sí, seguimos recorriendo las entrañas de Valladolid y no, no hay ratas. ¿Verdad, Jesús? No, por ahora no hemos visto ninguna. Lo que sí que estamos es descubriendo este Valladolid subterráneo que es verdaderamente precioso. Bueno, si quieres, Jesús, lo primero que hacemos va a ser poner esas imágenes de lo que hemos recorrido y es una de las partes históricas o con más años de toda esta zona. Sí, porque estábamos justo en lo que es realmente la estructura del Puente San Benito, un puente de origen medieval, pero que se reconstruyó durante varios momentos en la Edad Moderna. A partir de ese puente se alargó lo que es la estructura por debajo del monasterio, cogiendo una parte del edificio más saliente del monasterio San Benito hacia el sur. Y desde el puente se aprovechó en el siglo XIX para envocar, para enchufar lo que son los dos tramos de encauzamiento más antiguos del río Esgueva. El que va hacia el Valladolid, por debajo de la calle Sandoval, hacia el mercado del Valladolid y la plaza del Valladolid también. Que sería este que estamos viendo, el que hemos recorrido. Exactamente, y ahora en el que estamos ahora nos llevaría hasta el río Pisuerga. Va por todo el subterráneo de la plaza del Poniente y como veis tenemos unas alturas de estructura de fábrica de 5, 6 y 7 metros de pueblo. Que para nada son claustrofóbicas, aquí se puede estar tranquilamente. Sí, sí, en principio la obra está muy bien hecha, obra de cantería, de sillería, en tramos cubierta, bóvedas de ladrillo y en otros tramos bóveda de piedra, pero es una obra magistral, es una infraestructura hidráulica de primer orden. Hablamos de unos muros muy contundentes, de unas estructuras de piedra muy gruesas. Sí, sí, y la inversión que se hizo en su momento fue importante y fue grande. No se construyó porque se construyó. El cauce de Río Esguiba se cubrió y se encauzó a tramos. Según iba habiendo dinero y según la disponibilidad del ayuntamiento, a lo largo de casi 40 o 50 años se pudo cubrir. En principio iba a ser para cloaca del propio río, el río iba a seguir discurriendo por el cauce, pero a partir de 1890, cuando surge un proyecto general de saneamiento, elaborado por un ingeniero que se llamaba Recaredo Uagón, el ayuntamiento decide cambiar el planteamiento y entonces opta por hacer un cauce exterior, que es el que conocemos actualmente, el que va por los pajarillos. Y este ya es el gran desconocido, el gran desconocido que ahora puede volver a resurgir, a tener gran atractivo, incluso turístico, para toda la gente que venga a visitar la ciudad. Sí, hay en marcha por parte del ayuntamiento varios proyectos intentando dinamizar esta zona, que la gente pueda acceder a ello, que vea las construcciones y que tenga idea de lo que hay debajo de las calles de Valladolid. Muchas de las calles, paradójicamente, derivan de eso. Al cubrir el río, surgieron esas calles, Duque de Victoria, 2 de Mayo, son calles que salen del río. Calles que salen del río y nosotros hoy hemos querido mostrar un poquito de lo que es este Valladolid subterráneo. Nuestra historia, la historia de Castilla y León. Claro que sí, nosotros entramos en ese cauce del río, eso sí, subterráneo. Gracias Esther, buen trabajo. Doctora Blasco, que estaba ahí interesada. Bueno, tremendo, es que de toda la vida he oído en casa la esgueva, cuando se salía, cuando pasaban las barcas por la calle Nogal, donde vivían mis abuelos, la barca del tío Catarro y claro, de ahí salían todas las aguas y no lo sabíamos los que tenemos algo menos de edad que mi abuela. No crees que mucha, pero bueno. Pero un poquito, un poquito, bueno. Bromas aparte, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. En los siguientes minutos va a tratar la doctora Blasco de señalar a todos ustedes que pueden estar en ese segmento poblacional más delicado, ante caídas. Vamos o va a explicar cuáles son las actuaciones, los primeros auxilios, tanto de cómo actuar ellos, si es que pueden, o a quién llamar, como de las personas que tienen alrededor. En efecto, en el caso, hablábamos la semana pasada, cómo prevenir las caídas, pues quitando obstáculos, tienen una luz adecuada, poniendo incluso barandillas en las camas de las... Porque, hombre, cuando uno está descansando, a lo mejor bajo los efectos de algún tipo de fármaco, la benzodiazepina, que se puede estar recetada para que el anciano descanse con más facilidad, si te despiertas en mitad de la noche, te despiertas desorientado y puede que simplemente al girarte de la cama te caigas. Entonces, hablábamos la semana pasada, quitar las alfombras, cuidado en la cocina para no resbalar por la grasa, que bien nos la hemos aprendido. Todo cosas como muy de sentido común, pero si esas medidas de precaución fracasan, o a pesar de ellas tenemos una caída, sí que tenemos que saber cómo actuar en el caso de que se nos caiga una persona mayor, porque tenemos que tener en cuenta que casi, estas son cifras recién sacadas, bueno, del año 2015, de nuestro país, que casi un 20% de los ancianos frágiles, de las personas que se caen, mueren antes de pasados dos años. Muchas veces como consecuencia de esa caída, aunque la caída en sí no tuviera una importancia, no fuera mortal, el deterioro de la calidad de vida es tan grande que acelera la muerte del anciano y por supuesto va a alterar mucho su calidad de vida. Por ello por lo que tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de hacer las cosas muy bien en los primeros momentos de después de que ha sucedido eso. Lo primero y lo más importante, si nos encontramos con el anciano caído y no sabemos nada de ello, hay que preguntarle si está consciente o no está consciente, no solamente preguntarle, sino acercarnos a él. Es que la quería interrumpir, permítame, doctora Blasco, porque me quiero ir primero a la calle, quiero escuchar esa encuesta que hemos hecho a la ciudadanía, como hacemos siempre, y después a la vuelta tomamos buena nota de sus cuidados. Esto es fenomenal. Lo más bestia es levantarse, pero si me pasa a mí no me puedo levantar, porque no hace falta, yo no soy mayor y si me caigo no me levanto. Como no tengan el teléfono cerca, a ver a quién avisan, o a voces, o dan golpes a la pared hasta que aparezca alguien. Poder levantarla como pusiera y luego ya, pues no sé, si la veo que está un poco así débil o eso, llamar al 112, por ejemplo, que me echaran una mano, porque claro, según cómo sea la persona. Yo no la movería, porque a mí me ha pasado con mi madre y yo no la movería, llamaría directamente al 112 cuando vinieran ellos que la cogieran, porque a saber si se ha roto algo del cuello, de la espalda o lo que fuera, si es una caída grave. Si no, si es una caída un poco así, pues sí, la ayudas. Pero si es una caída mal, que ves que se ha dado así en la cabeza, yo no la movería. Fue la mujer a coger el coche, me caí de ahí, me casqué la cara, era imposible. Y entre la mujer y yo, ya agarré yo a una farola que había allí y no nos podíamos, que no me podía levantar, menos mal que había una pared, menos que de aquí a ahí, me fui arrastrando, los postes esos que hay en la residencia, que son como chismes ahí, me arrastré hasta ahí y ahí me levanté y ya nada, vino la mujer y me llevó con el coche. Si están a tu cargo, que estás tú con ellas, lo normal es que si se pone mal o algo, pues no pensarlo y llamar al 112 y punto. Pues que obedezcan, muchas veces se caen por no obedecer a los hijos. No obedecen, las dices, esta etiqueta ahí, no te muevas, que yo vengo ahora, te ayudo, no, se tienen que levantar ellas y hacerlo ellas. Eso es lo, para mí, yo creo que todo el mundo opinaría lo mismo. Cuando ya tienen una cierta edad, tienen que esperar a que la hija o alguien que esté más capacitada para poder ayudarla, pueda ayudarla, porque yo creo que ya metidas en una edad ya no pueden, aunque ellas quieran, ya no pueden. Yo tengo a mi madre, por ejemplo, que es mayor y se ha caído y como me las he podido, la he levantado y luego ya pues a urgencia, claro. Bueno, como hemos visto, hay personas que tienen ya experiencia en esas caídas. Y que lo hacen bien después de esa experiencia. La señora que nos decía, que yo lo tengo muy claro, no tocarla, si es una caída importante, tiene mucha razón. Es decir, ante una caída de una persona mayor, no tocarla. Lo mejor intentar, primero, enterarnos de cuánto tiempo lleva, si está consciente o no, por supuesto que sí. O sea, discriminar lo que esa señora ha dicho, si es grave o si es un resbalón. Vale, muy bien. En el caso de que aparentemente no haya sido demasiado importante, preguntarle si ella se puede levantar sola o si él se puede levantar solo y dónde le duele, para saber un poco qué posible es, para orientarte un poquito de cómo ha sido la caída, o si se ha desmayado o no antes de caerse o simplemente es que se ha resbalado. Enterarnos un poco de las características de por qué se ha caído y cuáles son los daños que puede tener. Eso en una leve, pero en una grave, en donde vemos al paciente anciano caído, que está incluso desorientado, que desconocemos incluso el tiempo que puede llevar caído en el suelo o donde se haya caído esa persona, no tocarlo. Evaluar, primero, si está consciente o no está consciente, si él está consciente o ella, preguntarle, ¿dónde te duele? A partir de ahí empezar a tocar sin intentarle movilizar dónde es, dónde dice, el que le duele. Y si vemos que hay una herida abierta, tener cuidado, mucho cuidado, es un motivo de avisar rápido al 112, porque muchos de nuestros ancianos están en tratamiento con anticoagulantes, sintró, las aspirinas, esas heridas pueden sangrar profusamente, a lo mejor no hacia afuera, están haciendo un sangrado interior, que pueden matar al individuo, de manera que, ojo, con esas heridas, con sangre. Luego, por otro lado, ver si existe alguna palpar y si vemos si existe alguna deformidad, es muy habitual que cuando una persona cae y se rompe la cadera, tenga una posición extraña en la pierna, tiene la pierna girada hacia el exterior, eso es clásico de la fractura de cadera. Entonces, si ves, sin entrar en ningún detalle, no tienes por qué saberlo, que hay una parte, una deformidad que no te suena, no tocar, no movilizar en absoluto, no sentarla, no movilizarla, entonces, bueno, impactas del todo la cadera y lo haces mucho más grave que la lesión en sí. Otra cosa que también tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta es que si ha habido vómitos o sangrado, por ejemplo, por los oídos, o no en la brecha, sino, por ejemplo, en el ojo no, pero por la boca, puede que se haya mordido a la lengua o puede que no, ¿vale? Y en ese caso, en el momento que hay sangrado por algún lado, es obligatorio llamar al 112 y explicar que mi padre o mi madre o quien sea esa persona se ha caído, desconozco el tiempo que lleva caído, darle cuanta más información mejor, sin ponernos nerviosos, pero cuanta más información mejor, cosas que... A mí me pone un poco atacada eso de dar tanta información, ¿eh? Pues cuanto más, mejor, porque... O sea, tienes a una persona, bueno, yo me encontré, como muchos nos podemos haber encontrado, con un pequeño accidente, y bueno, pero si es que no te tengo que explicar nada más, vengan ustedes porque yo no tengo ni idea. Pues fíjate, los compañeros del 112 agradecen que les demos toda suerte de información, porque facilitamos la tarea, porque dices, tú, yo quiero que venga, pero es diferente que venga una unidad medicalizada que una que no... Sí, me imagino que lo harán por algo, pero que cuando estás ante una situación de esta, venga, detalles, detalles... Depende de, imagínate que tienen que priorizar, y tienen, por un lado, a una persona mayor, que se ha resbalado y se ha caído de culo, perdóname la tontería. Y de otro lado, tiene una persona que ha sufrido un accidente de cerebrovascular y se ha desmayado. La prioridad es diferente de poder activar un código ictus, de atender rápido a la persona, por muy mayor que ésta sea, a tener simplemente que tranquilos en casa hasta que nosotros lleguemos, hay una diferencia... Para ti tiene la misma urgencia, pero no, para los servicios sanitarios, tenemos pocos y tenemos que saberlos utilizar en condiciones. Y priorizarlo, doctora, como siempre tiene razón. Vamos a la primera pregunta. De acuerdo. Cuando se cae una persona mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ayudarle a levantarle o no? Bueno, se ha anticipado, como siempre, la doctora Blasco. Como tiene que ser. No según. Lógicamente, si es una caída menor, que lo vemos incluso cómo se ha pasado, que se ha resbalado eso, por supuesto. Intentar ver si ella o él se puede levantar y luego, en el caso de que lo veamos malo, como decíamos antes, por supuesto, no tocar. Tocar lo mínimo, imprescindible. Vamos con otra pregunta, doctora Blasco. Yo quería preguntar si sufre una persona mayor una caída, si se da la cabeza, si la afecta. Como todo en esta vida, hay grados y grados y grados y grados. A ver, es ámbito. Pero sí que es importante, fijaos, y esto es muy importante lo que dice el niño, que el niño, el joven, me va a odiar eternamente. Entonces, un golpe en la cabeza, a los dos, tres días de haberlo padecido, precisamente si está en tratamiento con cualquiera de estos antiagregantes, que pueden facilitar el que hay un sangrado interior, son signos de alarma, el que dos, tres días después de esa caída, en donde el anciano se ha golpeado la cabeza, esté aturdido, con mareo, con, no te digo nada, si además tiene náuseas o vómitos. Eso es un signo de mal pronóstico. No se sabe si está bien. O está aturullado, o farfullea, está un poco más depre, o más triste, o más lávil, emocional. Porque las horas siguientes se ve claramente. Son vitales, son vitales. Es por eso por lo que tiene mucha importancia, en lo que parece que no ha sido nada. Si posteriormente nuestra persona mayor empieza a cambiar, o tiene náuseas, o tiene vómitos, o tiene sensación de mareo, o tiene mucho sueño, mal pronóstico. Mejor pasarnos ahí, de alarmistas y de prevenidos, de tener que lamentarlo, porque puede estar haciendo una hemorragia soberanoidea, que es una causa grave y causa de muerte en la persona. De manera que, ojo con eso. Luego después hay cuadros que no tienen ninguna importancia, pero estar pendientes, no solo de lo inmediatamente después, no te digo nada, si encima está inconsciente, como de lo que acontece de manera subaguda a las 24, 48 horas posteriores al traumatismo cráneo. De todas maneras, doctora, hay que señalar que en nuestra comunidad, imagino que en el resto, pero bueno, en la nuestra, que es lo que nos ocupa, hay un sistema de vigilancia, de alarma telefónica, donde las personas de edad pueden llevar una especie de collar que pueden pulsar, sin tener que levantarse. Es que escuchaba muchos testimonios de arrastrándome. Bueno, no hace falta. No hace falta. Las personas mayores y que viven solas mucho más, si cabe, y animo además al que no se sientan tan autosuficientes, como decía uno de los entrevistados, que no pasa nada por llevar un collar, tiene un diseño además, bueno, es la octava maravilla, pero es muy práctico, es muy útil. Permite que aunque solo sea para hablar con alguien, de verdad, que la soledad no querida... Además lo hacen, ¿eh? ¿Qué tal se encuentra Carmen o qué tal se encuentra Luis? Y te llaman de vez de cuando, y si ese día no responde por el motivo que sea, todo el sistema de las alarmas se pone en marcha para ver qué es lo que le ha pasado a Carmen o a Luis o a quien sea. Y es importante que lo tengan a mano, que no se lo quiten del cuello, sobre todo durante el descaso nocturno, ni más ni menos, esto es muy importante. Pues gracias, doctora Blasco, nos vemos la semana próxima. Gracias a vosotros. Para nosotros será un placer y ahora les invito a que no se pierdan, porque son unos minutos de verdad simpáticos y de los que hay que tomar buen ejemplo, nuestros mayores, nuestros veteranos, haciendo ejercicio, claro que sí, con nuestro entrenador personal, Rubén Nozar. ¿Qué nos tocará hoy de eso de la triología? Pues a lo mejor alguna de la guerra de las galaxias. Ay, no sé, yo prefiero una del Señor de los Anillos. A mí no me gusta ninguna. Esas están bien, pero a mí la que me gusta es la de la sentadilla. Entonces hacemos una sentadilla, nos levantamos y nos vamos a practicar la sentadilla para trabajar las piernas. Buenas tardes, Castielón. Un día más, un servidor, Rubén Nozar, y hemos venido a las pistas del Ríos Gueva con nuestros dos superatletas, con Pilar, con Maripaz y con mi entrenador inseparable, Isaias Granados. Y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte de la trilogía de entrenamiento de potencia, que dijimos que era peso muerto, sentadilla y cargada. Pues hoy toca poner las piernas fuertes haciendo sentadillas. ¿Estamos listos? Listo. ¡Vámonos! El primero de los ejercicios de la sentadilla es una sentadilla a una silla, a un sillón, a cualquier soporte que más o menos nos llegue a la altura de la rodilla. Cuanto más alto sea, menos nos va a costar. Cuanto más bajo sea, más nos va a costar. Entonces el ejercicio sería colocamos los pies delante de la silla, más o menos una apertura de la anchura de las caderas y lo que hago es, me siento llevando los brazos hacia delante para no caernos de culo y una vez que me haya sentado, me levanto rápido. Me siento muy despacio y me levanto rápido. Me siento brazos hacia delante y subo rápido, como que me he quemado el culo. Bajo despacio y subo rápido. Recordad, todo el pie apoyado y evitando que se nos levanten los talones al bajar. El siguiente ejercicio es una sentadilla estilo sumo, que la variante es separar más los pies. Entonces separo mucho los pies y trabajará más la parte de dentro del muslo. Agarro el peso, pues lo que hemos dicho siempre, una garrafa, algo que pesé bastante, me siento espalda recta y empujo. Pongo el lado para que lo veáis, hago una sentadilla, me siento y arriba. Y como siempre decimos, hay que emplear la potencia, hay que subir rápido, hay que bajar despacio y subir todo lo rápido y todo lo potente que podamos para si tenemos un accidente, pues rápido reaccionar y tener la fuerza y la velocidad para no sufrir una caída. Otra variante un poquito más intensa es hacer la sentadilla con una pierna. Y aún más intensa si queremos, pues nos lastramos, cogemos algo al pecho para pesar más. Entonces me pongo delante de algo y a la pata coja, lo que hago es me siento, me siento, me siento, me siento y luego me levanto solo con una pierna. Me siento, me siento, me siento el peso en los talones y me levanto rápido solo con una pierna. ¿Que queremos que nos cueste un poquito menos? Dejamos el disco. ¿Que queremos que nos cueste menos aún? Me puedo levantar apoyándome en algo. Y así trabajo lo que decíamos en alguna otra ocasión, de manera unilateral, solo con un pie, porque luego en nuestro día a día no tenemos nunca los pies apoyados. Cuando vamos andando, hay uno que está apoyado y otro que no. De esta manera tenemos fuerza de manera independiente para no caernos. Pues el último ejercicio de las variantes de la sentadilla o la sentadilla propiamente dicha sería coger la barra. En esta ocasión hemos puesto un protector, que podemos utilizar en casa una toalla o un jersey, algo que sea un poco mullidito y un poco blandito para que no se nos clave en el cuello. Separo los pies a la anchura de las caderas y hago una sentadilla como hemos venido haciendo con todos estos ejercicios. Pies a la anchura de las caderas, bajo con la espalda recta, todo el talón apoyado. Nunca hay que bajar levantando los talones, como hemos dicho antes, siempre el peso atrás, la espalda recta, y mirando al frente y empujando rápido, que hemos dicho que estamos trabajando. Y cargamos la barra con los discos que queramos o con los que tengamos por casa. Tanta sentadilla, tanta sentadilla, yo creo que es mejor ahora que nos sentemos de verdad a tomar algo. ¿Se lo han ganado Isaias o no? Sí, se lo han ganado, sí. Uy, nos has dejado exhaustos. Pues nos despedimos. ¡Vive más! ¡Vive mejor! Bueno, nuestro tiempo de animales, de cariño, de dedicación, de prevención, de salud, de todo lo que ustedes quieran, Miguel Ángel Ferreras nos lo va a resolver. A todos. Eso espero. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy vamos a hablar de gatitos. De gatitos. De vacunas, de vacinos. De la primera vacuna de nuestros gatitos. Ahí va. Que les toca a los gatos hoy. Dígase, Miguel Ángel. Pero antes, como siempre, vamos a ver la fotografía de este pitbull, que sería raza peligrosa, ¿no? Peligrosa, sí, potencialmente peligrosa. Potencialmente peligrosa. Hemos oído desagradables, tristes noticias las últimas semanas. Pero el problema, insistimos, no es del cachorro, del perro, sino de cómo le eduquen y para que le tengan los dueños. Oreo. Oreo es este llano chavalete, ¿no? Miguel Ángel lo comiense niñe. Ya no. Ya no, tres añitos ya es adulto. Muy activo, sociable y con todos los perros, pero es sordo. Javier Martín, representante de Fundación Luna, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Bueno, pues felices de hablar contigo, al igual que lo hacemos cada lunes con distintas protectoras, refugios donde encuentran cariño, atención y salud nuestras mascotas. ¿Qué le pasa a Oreo? A ver, ¿por qué le habéis puesto Oreo? ¿Le gusta el dulce o qué? Oye, ¿qué pasa con las comunicaciones hoy? A ver, a ver, a ver, a ver, que se nos van, pero luego vienen, eso es lo bueno. Javier. Te oía, te oía mal, te oía lejos, no te oía nada. Ah, bueno, nosotros fenomenal, alto y claro. Venga, adelante Javier, cuéntanos, háblanos de Oreo. Pues nada, Oreo, pues efectivamente es un perro que tiene casi tres años, lo encontramos pues cuatro o cinco meses en marzo de 2015 abandonado en Salamanca y bueno, aunque es un perro que efectivamente, como decía nuestro veterinario, pues adulto, me decía una compañera de las que trabaja más con él a diario, que juega muchísimo y que parece un cachorro aunque sea grande. Y bueno, lo que comentabais, es un perro sordo, pero bueno, a pesar de eso hace completamente vida normal. No tiene ningún problema, juega muy bien con otros perros. O sea, que interacciona Javier perfectamente. Sí, 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 con personas y con otros animales. Con personas es súper cariñoso y bueno, en el refugio le adora más de una persona, la verdad, porque es encantador. Es encantador. Bueno, pues vamos a ver si encontramos una familia para Oreo. Te preguntaba antes por el nombre, Oreo. Yo no se lo puse. No sé exactamente el origen del nombre. Bueno, hemos perdido de nuevo la conexión. Le agradecemos muchísimo a Javier y a Fundación Luna todo el trabajo, ahí está, para poder conectarse con ellos, con esta protectora y poder adoptar, si es que así lo quieren a Oreo. No se van a arrepentir. Oreo es sordo. Esto, Miguel Ángel, puede ser debido a que nació así o algún problema, claro. O algún problema que haya tenido físico o psíquico que haya tenido durante su vida, sí. Y esto puede impedir, nos decía Javier, que bueno, se comunicaba bien con todos, los perros. No, los perros normalmente son bastante interactivos con las personas, con lo cual si entra en seguro que va a ser adoptado por una familia o por una persona que interactiva con él, seguro que no tiene ningún problema. Con sus cuidados, lógicamente, y nada más. Y nada más. Bueno, pues a querer a Oreo. Efectivamente. Y nosotros vamos a nuestros gatos. A nuestros gatitos, sí. Miguel Ángel, los gatitos. ¿Se diferencian mucho en esa primera vacuna? No, no se diferencian mucho más que en la vacuna. La vacuna en sí sí se diferencia, pero el trato con los animales no. Lo que es que hay que tener en cuenta es que son gatitos, son la primera mascota que tenemos en casita y que los gatos son muy diferentes entre sí. Entonces, igual que los perritos, pues hay que tener cuidado con ellos. Lo primero, a pesar de que yo lo diga, pues que sigan yendo a visitar a su veterinario, que será el que les diga lo que es interesante o no interesante. Un tema importante, bien, los gatos, de dónde han venido, si han venido de la calle, si no han venido de la calle, qué tipo de gato son, qué tipo de raza, es muy importante. O sea, cambia mucho. Cambia mucho el gato. Si viene el gatito, la mamá de él. De la calle o no viene de la calle, es muy importante. Entonces, lo primero, visitar al veterinario. Por ahí empezamos. Por lo menos dijimos al principio de una vez al año, pero en este caso, nada más tenerle. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que ya va quedando claro entre la gente, desparasitar. Antes de vacunar, desparasitar. Con un mes, mes y medio, vamos a llevar a nuestro gatito a la clínica y que no lo desparasite. A partir de ahí, una vez que eso, vacunarle. Vacunarle con dos mesecillos. Volverle a vacunar. Re-vacunarle. Re-vacunarle. No puede estar en contacto ni con otros animales ni salir a la calle. Y el baño, si está sucio, sí. El baño, si está sucio, la limpieza es mejor que cualquier otra cosa. Lo más importante es la limpieza, pero muy importante. En plan, además, caguate, empladita, calentita, luego secarles, claro. Efectivamente. Pero tenerles limpios es muy importante. Eso es muy importante también. Bueno, seguro que hay que hablar de más cosas. A ver, yo tenía aquí que preguntarle, lo de la vacuna trivalente, que previene... Sí, esa es la primera. Así como los perritos dijimos el otro día que con la parvovirus, esa era la importante, en los gatos la primera vacuna es una vacuna trivalente. Tiene enfermedad respiratoria y enfermedad digestiva. Tiene la parvocaucemia felina, el reino tracheitis y el calcivirus. Eso es de lo que se vacuna la primera trivalente. Y por eso decía lo de la calle. Si es un gato de calle o que viene de la calle, es muy importante la leucemia felina. Entonces hay que hacer esa vacuna mayor. Por eso, la trivalente por un lado, más si es un gato que viene de la calle y la leucemia. Bueno, más cuidados que aparte de llevarle al veterinario, ponerle sus vacunas, la revacuna, no sacarle la calle. La desparasitación antes de la vacuna, por favor, no olvidarse. Y sobre todo darle mucho cariño. Mucho cariño, claro. Como a cualquier otra mascota. Lindo gatito, Miguel Ángel, lindo gatito. Y todas estas cuestiones, ¿hay algo más que tener en cuenta? No, eso es lo más importante. Lo más importante de nuestro gatito es tenerle en un sitio adecuado, tenerle limpio, llevarle al veterinario, desparasitarle y vacunarle. Antes de sacarle a ver a otros compañeros o amigos o enseñárselo a nuestros amigos. Claro, también, también. Si tuviéramos un perrito en casa y nos encapricháramos de un gato. No hay ningún problema. ¿No? Esto de perros y gatos es un... No, los perros y los gatos normalmente se llevan muy bien. Eso es un... En todo el mundo que tiene perros y gatos, los perros y los gatos se llevan muy bien. Los animales normalmente son muy sociables entre sí. ¿Qué es mejor que nosotros? O sea, se llevan perfectamente. Y además, normalmente, las enfermedades de los gatos no tienen nada que ver con las enfermedades de los perros, con lo cual no tendríamos... O sea, que poco a poco se puede hacer esa reacción. Se puede tener perfectamente un gatito y un perrito. Y además, ya sabes que dice el refrán que cuando... Vamos, no el refrán, que se dice que cuanto más mascotas tengas, más años vas a vivir. Con lo cual, cuanto más podamos tener, mucho mejor. Yo tengo tres. Pues ya sabes que vas a vivir... O sea, que triplico la edad. Vas a triplicar mucho, efectivamente. Qué bueno, pues eso yo no lo sabía. Sí, sí, así es. Bueno, está bien, está bien. Bueno, que vamos a... Te voy a enseñar... ¿Tú has visto alguna vez una garza real? No. Pues sí la he visto, pero no creas que domino mucho de garza real. No, bueno, pues vamos a ver... Pero verla así. ...de la mano de Enrique Marcos y la era de las aves, que nosotros estamos aquí para apoyar esa labor ímproba que está haciendo con esas especies. Vamos con él. Buenas tardes, una tarde más aquí, Telefetadores de Castilla y León. Aquí estamos en la era de las aves y os vamos a enseñar otro ejemplar y en este caso, bueno, yo creo que también muy especial. En este caso, vamos a presentaros a la garza real. La garza real es un pájaro, bueno, muy curioso. Vive a los lados de los ríos. En este caso, le tenemos aquí en este lago tan espléndido porque le gusta estar siempre metido en el agua, ¿no? Con las patas porque suele buscar, pues bueno, pues pequeños pececitos que pueda haber en el lago o incluso en este caso, pues animales un poquito, comida que les echamos directamente especial para ellos. Es un animal que al volar suele volar un poquito con el cuello echado hacia atrás en forma de S, ¿vale? Tiene un vuelo un poco especial y es muy curioso. Como veis, tiene un pico muy largo que con eso le hace, bueno, pues para poder coger los peces precisamente desde el propio agua, según se va metiendo. Bueno, normalmente suele estar en aguas poco profundas. En este caso, bueno, viene procedente del centro de recuperación de Burgos. Es un animal que por circunstancias, bueno, pues tiene perdido un pocachito de ala y no puede volar. Entonces, en su medio se moriría porque no podría cazar por sí solo. La verdad que, mira, como lo estáis observando, ves, tiene el cuello así echado para atrás, es muy finito y suele pesar unos dos kilos. La verdad que aparentemente parece que tiene más corpulencia que realmente lo que pesa, pero prácticamente casi todo son plumas. La garza real suele vivir en torno a unos 20 años, más o menos. Sus nidos le suelen hacer siempre en el mismo año, o sea, suelen repetir hasta que el nido se llega a caer. Los huevos son en torno así un poco un color verdoso y bueno, suele poner en torno a dos o tres huevos. Es un animal espectacular y en este caso, bueno, como veis ahí desde las casas de los bungalows, la gente que viene directamente al parque a pasar aquí una noche, una experiencia inolvidable, pues poder ver, en fin, cómo se mete dentro del agua a poder cazar sus presas para comer, obviamente verle pasear. Es espectacular por la, digamos, la falta de poderlos ver en su naturaleza libres y verles tan cerquita como se puede ver aquí. Pues con eso, con este animal tan bello y poder disfrutar, aparte de los bungalows, verlo aquí en este caso en Televisión Castilla y León, el programa vamos a ver y os esperamos a la semana que viene con un ejemplar todavía mucho más bonito y más espectacular. Os esperamos. Bueno, pero qué estupendo, qué estupendo es nuestro Enrique Marcos, que está ahí apoyando a todas estas especies. Bueno, la era de las aves, que hay que visitarla, que merece la pena. Vamos con una curiosidad. Sí, quería, basta que insistes tanto que tengamos, en que demos actividad al programa y estás pendiente. Sí, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Pues traía una curiosidad hoy, por ejemplo, espero que lo veáis. Es el dibujo del gatito que tiene, como os fijáis, tres colores, blanco, naranja y negro. Sí. Entonces, ¿este es un gato o una gata? ¿Este es un gato o una gata? Pero si yo no le veo el sexo, no puedo saber. Bueno, pues por eso es, porque cuando veáis un gatito de tres colores, siempre, siempre, siempre será gata. ¡Ah! Hay unas muy pocas excepciones en que son gatos y son estériles, pero el 99% de los gatitos de tres colores son gatitas. Gatitas, linda gatita. Tres colores, igual a gata. Siempre que veis tres colores es una gata. No hace falta ver el sexo del gato. Y como consejo, pues hoy os quería traer... ¿Chocolate traes para los gatos? Si traigo chocolate, no, precisamente para los gatos no. Traigo chocolate, porque ahora que nos acercamos a la Navidad, el chocolate es veneno para los gatos. Entonces, ahora que nos acercamos a la Navidad, cuidadito con los turrones, con el turrón de chocolate y todas estas comidas y cenas que tenemos en casa, el chocolate es puro veneno para los gatitos. ¿Para todo? ¿Para la diabetes, para los ojitos, para todo? Para todo. Tiene una serie de componentes que no vamos a entrar en ellos, que son tóxicos para los gatos. Entonces, cuidado, no demos ningún producto chocolateado a los gatos y ahora Navidad es mucho cuidadito. ¿Y para los perros? Para los perros no, los perros son más golosos. Ah, bueno, se les puede hacer alguna... Algún dispendio. Podemos, efectivamente. Gatos no, perros no mucho, pero bueno, alguna vez puede caer. Vamos a cerrar hoy este tiempo de animales, Miguel Ángel, con una noticia, si me lo permites, positiva, dentro del horror de esta mujer. Pero la primera condena de cárcel por maltrato animal a una mujer que sacrificó a más de 1.200 animales en dos años. Ya ha ingresado en prisión, es la primera persona que ingresa en prisión, porque condenas la ha sabido anteriormente. Pero que haya ingresado en prisión, dado que el tiempo al que se la ha condenado es de 3 años y 9 meses, con lo cual ya está en prisión esta mujer, que era la presidenta de un refugio en Torremolinos. Y según las pruebas que los propios voluntarios del refugio han ido recabando, del 2008 al 2010, pues esas pruebas destaparon las atrocidades de esta señora. Y bueno, pues las tandas de exterminio que llegaban incluso a triplicarse por semana, llegados determinadas épocas del año. Lo hacía además una muerte lenta y agonizante con las sustancias que les daba. Pues toda pena es poca que la cumpla hasta el último minuto esta señora de Torremolinos. Y además la van a caer, se la van a acumular, ¿no? Porque además de la pena de prisión, lleva aparejada porque está acusada de intrusismo profesional por el producto que administraba. Pero también había falsedad documental y la piden indemnización a los socios del propio refugio, de los que seguía recibiendo dinero, igual que el ayuntamiento. Firmaba por veterinarios, siendo mentira, de ahí la falsedad documental, en fin, así, un largo, etc. Pero dicen que su cuenta patrimonial no se va a resentir, ¿no? O sea, que tenía, claro, haciendo lo que hacía, pues que pague, que pague, primero en prisión y también que sirva de ejemplo, que no salga gratis maltratar a los animales. Con esa noticia, por eso decía que siendo una crueldad tremenda, nos quedamos con el mensaje positivo de que cumplan cárcel cuando así la condena lo acarrean. Gracias, Miguel Ángel Serreras. Nos vamos a hacer un alto, una pausa y seguimos en directo aquí en esta tarde de lunes en Vamos a Ver, ¿qué verán a la vuelta? Ahí estamos. Que contenta estoy, incluso nerviosa. Pero, ¿saben ustedes por qué? Yo creo que ya lo tienen que saber. Weekendess.es, ese es el portal líder temático al que ustedes pueden entrar sin apenas ninguna dificultad para poder ver las ofertas y además las actividades de las que pueden disfrutar. Esas imágenes corresponden al hotel que se están jugando todos y cada uno de los que nos envían cada tarde esas fotografías a través de nuestro número y al WhatsApp. Pueden optar a una fantástica estancia de dos días en régimen de media pensión. www.weekendess.es, el portal temático líder. Entren y vean sus ofertas, estupendas. www.weekendess.es.es. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682-7878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Adelia II, desde El Maillo, en Salamanca, nos envía su fotografía de este precioso atardecer en el paraje de las Heras. Rosalía Hernández, con esa excursión de fin de semana, una fotografía que también nos manda desde El Maillo, en Salamanca. Pilar Pino, desde Valladolid, con un vídeo. Estas ocas cantando. Las escuchamos. David Fernández Matellán nos envía su fotografía desde Palacios de Sanabria, en Zamora, esta fotografía de la fauna. José Antonio Vicente, estampa clásica en este toño, desde Salamanca, con esa hoja en color marrón. Mariano Calvo, desde San Leonardo de Yoagüe, en Soria, también con este atardecer, esas nubes de color rojizo. Y María Cristina de la Cruz, desde Medina de Río Seco, en Valladolid, con esa tarde de tormenta en invierno. Ahí María Cristina, María Cristina me quiere gobernar. Yo no quiero gobernar, yo lo que quiero es recibir a nuestra querida colaboradora, Laura de Luis. ¡Qué guapa, Laura! Toma, siento que María te ha puesto estupenda de pelo, de maquillaje. ¿Qué tal? Genial. ¿Estás genial? ¿Estás contenta? Ahora, lo siguiente, estoy contenta porque estoy muy feliz y que Iván es la mejor cámara del mundo. ¡Hombre! Eso vamos a aplaudirlo. ¡Le encanta, eh! Mira, mira, podéis sacar a Iván, que está ahí enfocándola. ¿No os atrevéis a sacarle, compañeros? Pues ahí, mira, dice él, no, no, no. Pues tú, no te... Mírale, mírale, ahí está Iván. ¡Muy bien, compañero! Porque hacéis un tango de estupendo, ¿eh? Es que me encanta Iván, es un buen compañero para Cristina. Y para ti, que vas a todos los lugares con Iván. Y con él me divierto muchísimo. Claro que sí. Y fue increíble. O sea, que te ayuda a hacer tus reportajes. Sí, con la cámara me encanta. Fenomenal, la cámara, la cámara, la cámara. Oye, una pregunta. ¿Tú empiezas la semana contenta? ¿Te cuesta eso de empezar el lunes o no, Laura? No, yo estoy muy contenta porque el lunes para mí es una cosa especial. ¡Onda! O sea, que termina el día de fiesta el domingo y tú por la mañana te levantas tan estupendo. Sí, me levanto, bailo, canto, hago lo que quiero. Bueno, yo creo que es porque el lunes sabes que es tu día de venir al programa. Sí. También. Sí. También influye, también influye. Y estás con mi Cristina, que es la mejor del mundo. Bueno, 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 qué estupenda es ella. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos al trabajo. Sí, al reportaje. Al reportaje. ¿Qué reportaje van a ver ahora los telespectadores? ¿De qué va? Pues, espectadores, os vamos a hablar mi reportaje sobre kit de lavado. Kit de lavado, o sea, una peluquería. Kit, kit, el kit de lavado. ¿Qué es el kit de lavado? El kit de lavado es para el shampoo, para el pelo y cuidar. El acondicionador, todo eso. Y para cuidar la higiene de pelo. O sea, que es un taller donde se elaboran, se componen esos kits de lavado. Sí. Y allí has estado tú. Sí. Para tener ese pelo tan bonito. Claro. Que te lo pones. Venga, pues vamos con el kit de lavado y el reportaje de Laura Dempés. Buenas tardes. Castilla León, os voy a mostrar el centro de día de Fundación Personas. Aquí estamos en el centro de día. Este es el kit, el shampoo de lavado. ¿Qué os parece el trabajo? Pues bien, bien, porque estamos metiéndolo en bolsas. Yo meto el shampoo en bolsas. Ignacio dobra los guantes, se los se acerca a Rebeca y Rebeca a mí. Voy a presentar a Félix. ¿Y qué le gusta hacer? Pues me gusta hacer los dientes. ¿Lo más difícil? Hacer los guantes. Hola, María Jesús. ¿Te gusta lo que haces? A mí sí. ¿Qué haces con los guantes? Le pongo uno encima y otro debajo. Os dejo que voy a ir a otro sitio y que sigáis trabajando mucho. Bueno, oye, cuando sales de los lugares donde haces los reportajes, te despiden con mucho cariño. Sí, porque yo me gusta mucho y me gusta cuando termine hacer todo genial. Claro, y acabar bien. Y acabar bien y además despedir formal. Ah, muy formal, creo que sí, con su cámara, con su Iván y con su micrófono y ahí ya se hace hueco en cualquier sitio. Por ejemplo, el próximo sitio, el de la semana próxima. Pues vamos a hablar para la semana que viene. Sí. ¿Dónde has estado? A ver, ¿dónde te han dejado entrar? Donde fui fue en la residencia de mi abuela. Ah, es verdad, que ya prometía y hablabas de tu abuela. Sí. Y fuiste a verla. Sí, se emocionó muchísimo a verme. Claro que sí, y las compañeras de tu abuela y el personal. Yo creo, me ha dicho un pajarito, que la preparaste, movilizaste toda la residencia. Sí, porque me gusta que se animen. Muy bien, y además te quieres dedicar, decías tú... Sí, a trabajar en la residencia de mi abuela. Bueno, qué bien. ¿Y qué es lo que quieres hacer allí? ¿Entretener? Entretener a los ancianos, cuidarles y darles de comer cuando tienen posibilidades de comer. Oye, y además para ello estás preparándote, estás formándote en una academia. Sí. ¿Para conseguir eso? ¿Qué es tu objetivo? Sí, sí, primero las exposiciones, luego ese día de junio que ya apruebo y ya cuando pruebe ya trabajo ahí. Oye, qué bueno, qué bueno. En la vida hay que forjarse un objetivo. Sí. Y deberíamos todos de ir a por ello. Pues sí, hay que luchar y venga. Y venga, y venga, arriba los corazones, que hay que conseguirlo. Está muy bien. Oye, vamos a poner el punto y final al día de hoy, de tu colaboración, con una poesía. Sí, de mi abuela. Hoy no vas a bailar. No, no, no. Porque tenemos luego una estupenda cantante, que ya diré quién es. Ay, madre. Ahora, ay, madre, ya empieza. Claro, recuerda a Merche, dirá, ¿quién viene hoy? ¡Qué sorpresa! A ver, yo te pongo, estás incómoda. ¿Qué te parece? Así. ¿Estás mejor? Sí. Venga, vamos a... recítanos la poesía. Es de mi abuela, la de la poesía que me enseñó. Sí. Y la voy a dedicar a mi abuela, esta poesía. Venga, pues después la veremos la próxima semana, pero hoy la dedicamos la poesía. Mariposa margarosa, cintes dentro del aire, que haces tú en rosas, rosas y que haces en el aire. Tú de rosas y de olores, y de la puma de las fuentes, y de sangre apreciente, que se viste de colores. Muy bien, muy bien. Ella siempre acaba con una creación. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Muy tuya. A mí es que me gusta mucho la poesía. Eres fiel a tus gustos y a tu estilo, me parece muy bien. Sí. Bueno, Laura, nos vemos la próxima semana. Vale. Aprovechala bien, aprovechala bien. Lo voy a aprovechar, pero bien. Bueno, pero... ¡Apetor! Ah, bueno, pero siéntate, siéntate, yo digo, se nos va. Y vamos a presentar a la cantante que van a disfrutar los siguientes minutos, tú también. Ana Mena, y el título de su canción, Ahora Lloras Tú. No quiero que lloren, solo que disfruten. Nos vemos el martes. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!